Música Pensó muñeca jugar siempre conmigo Reírse a mis espaldas Pensó que era un dormido Que yo no sospechaba Que siempre se burlaba De mi amor y de mi cariño Música Mamacita, usted si es tan confiada Si sus amigas el ojo me pelaban Mientras que usted a mi me despreciaba Ellas conmigo muy bien se la pasaban Ahora usted, cuénteme pues ¿Cómo se siente cuando le miente? ¿Cuándo le pagan con traición? ¿Cómo es que duele el corazón? Dígalo a ver, dígame pues Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie Y no, 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 no Me volvieron mujer, riego, bebedor y parrandero Y acabaron con este amor Henry, sin amor Pero seguimos pisando girme compadre Y te lo dice Michael Rosero Y que pensó Que por su amor Me iba a morir, me iba a morir No, 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 no Si se va una, llegan dos Yo no me pienso enloquecer Hay que beber, hay que beber Hay que beber Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie Y no, 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 no Me volvieron mujer, riego, bebedor y parrandero Y acabaron con este amor Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie Y no, 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 no Me volvieron mujer, riego, bebedor y parrandero Y acabaron con este amor Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie No, 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 no Me volvieron mujer, riego, bebedor y parrandero Y acabaron con este amor Arranque pues Suerte y adiós Arranque pues Gracias.